Bienvenidos, estoy aquí con mi amiga la licenciada Karina Romero, ella es mi mano derecha, cuando yo no puedo hacer las ceremonias las hace Karina, mira qué lindas las velas, así que se las quería presentar. Mucho gusto, un honor, gracias Verónica, tengo el placer de trabajar con Verónica y tengo el placer de unir almas y celebrar bodas y celebrar el amor. Es un placer poder unir a las personas en matrimonio, practico la fe cristiana, soy católica y me encanta celebrar y unir a las personas. También hago bodas civil y es un placer y es un privilegio poder unir y darle fin a la unión libre a las personas y ayudarlos en este nuevo camino. La boda es ilegal, tengo la licencia para el estado de Nueva York y en esta pandemia hemos unido a muchas parejas, podemos hacer las bodas por Zoom y también podemos hacer las bodas presenciales, podemos hacerlo en el Central Park y podemos hacerlo en la ubicación que ustedes quieran. Por supuesto hablo español, soy de Argentina, es mi idioma materno y entonces las bodas con Karina van a ser en español a la elección de ustedes. Puede ser una boda religiosa, puede ser una boda civil y siempre estoy en contacto con lo que los novios quieren, lo que los novios desean. Con respecto a los votos, si pueden recitarse en los votos o si no ayudamos y hacemos la celebración en concreto, preguntamos, nos responden, es muy importante responder que sí aceptan casarse y también es muy importante saber que si estamos presentes, firmamos la licencia juntos y tenemos a un testigo es necesario nada más, pueden ser dos, pero uno solo basta y también en ese momento después de firmar la licencia con Verónica ayudamos a enviar la licencia al CityClerc y si no estamos en persona hacemos todo electrónicamente, que es muy fácil, Verónica tiene un video donde ella está explicando y si no nosotros hacemos el seguimiento y les explicamos cómo terminar la licencia. Nosotras firmamos, vale legalmente y esto se envía al CityClerc y en 4 o 5 semanas ellos van a responder al domicilio de los novios por el correo postal. Perfecto, muchas gracias, lo explicaste, genial. Bueno, si les queda alguna duda, nos llaman, aquí tienen, si cliquean abajo en las descripciones está mi página de la web, cliquen en la página por favor. Miren, ahí están todos los precios, está toda la descripción y también tengo mi teléfono. Bueno, con gusto los ayudamos, sí, por cualquier cosita que necesitan nos llaman, aquí estamos, estamos en Manhattan, en la ciudad de Nueva York y... Vive el amor. Y vive el amor. Gracias. 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 Gracias.